A continuación conocerás al insolente Grupo de los Cabos, una célula criminal que pertenecía al cártel Jalisco Nueva Generación y que decidió traicionar a su líder, el Mencho, solo para aliarse al cártel de Sinaloa controlado por Ismael, el Mayo Zambada. Estamos acá limpiando Zacatecas. Este es un contenido netamente periodístico e informativo y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo. Gracias al trabajo periodístico del portal mexicano Z Tijuana, se sabe que el brazo armado del CJNG conocido como Los Cabos traicionaron al señor de los gallos desde el 2015, renegados que ahora asesinan a sus excompañeros sicarios. Algunos de estos traidores, desertores o los llamados chapulines son Israel Alejandro Vázquez, alias Cabo 50, cabecilla del grupo, Edwin Antonio Rubio López, alias Cabo 100, y el bandido con extenso pasado criminal, preso en 2015, y liberado en 2016, Jesús Rafael Yocupicio, alias Cabo 27. De acuerdo con la información de la Mesa de Coordinación, Cabo 27 ha cambiado de bando en cuatro ocasiones, del cártel de los Arellano Félix al Sinaloa, luego al cártel Jalisco Nueva Generación, y ahora de regreso al Sinaloa con los mayos. Según Z Tijuana, el origen del nombre de la célula es que la mayoría de los primeros jefes estaban en un equipo de fútbol en la colonia Sánchez Taboada. Entre ellos había un soldado, un cabo, y el número que les tocó era el mismo que usaban en la camisa del equipo. Esa fue la versión que dio Cabo 92, el primero de ese grupo al que la policía detuvo en 2016. Este incremento de las deserciones en el cártel de las cuatro letras también se debe a la postura del gobierno del presidente AMLO, así como lo explica el abogado penalista Ramón Zelaya, maestro en ciencias penales y consultor especialista en inteligencia, seguridad y fuerzas armadas. Desgraciadamente en cualquier tipo de estas situaciones va a haber muertos de ambos lados, también de las fuerzas de seguridad, por supuesto que van a ser titulares de los noticieros nacionales e internacionales, por supuesto que puede ser una afectación a la imagen de México, pero es más grave la afectación que se crea al tratar de simular que no tenemos el problema, al no hacer nada, y de todas maneras los muertos van a estar ahí como los hemos estado viendo. No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia. Y lo más importante, los narcotraficantes deberían de entender que no pueden retar al gobierno mexicano, que no tienen la fuerza para retarlo, pero si el gobierno no lanza los mensajes correctos, no hace las acciones adecuadas, lo único que va a pasar es que vamos a seguir viendo que estos grupos de la delincuencia organizada sigan operando. En concreto, las grandes traiciones de cabos al cártel del señor Mencho se registran desde 2019 y suman más de siete, entre las que están el asesino de periodistas David López Jiménez, alias Cabo 20, Leonardo Robles, alias Cabo 45, y el principal operador de Jalisco, Rodolfo López Arellano, alias Cabo 30. Desafortunadamente para los índices de violencia en México, el castigo para los chapulines es realmente inhumano, obligándolos a caminar desnudos por las calles, marcándoles el cuerpo, y posteriormente colgando sus cadáveres en los puentes. Todos los grupos criminales que operan en México son muy violentos, pero el nivel de fuego que hemos visto en la organización criminal del cártel de Jalisco y este alto grado de violencia por medio de las decapitaciones y colocarle explosivos al cuerpo de las personas que van a ejecutar, bueno, esto casi no lo habíamos visto en México. A pesar de estar en contra del mencho, los cabos son vistos bajo la misma lupa judicial de Estados Unidos, por lo que algunos chapulines tienen orden de extradición, así como Cabo 50, requerido por los delitos de tráfico de narcóticos y crimen organizado. Estados Unidos está solicitando que se les extradite. Sí existe. Pero sí les aclaro también una cosa. Nosotros somos un gobierno soberano. Como si fuera poco, dentro de la traicionera guerra entre cárteles también existe una gran participación de mujeres, hombres e inclusive niños que son manipulados y comprados por el cártel del señor de los gallos en más de 25 estados de México. Los narcotraficantes, como fueron evolucionando, como una empresa criminal que son, se dieron cuenta que necesitaban el respaldo de la población. En el caso del cártel de Jalisco, ha sabido capitalizar muy bien a esta base social y la ha mantenido. Por eso es que cuando reparte despensas, reparte juguetes en el Día de Reyes, construye hospitales, remodela escuelas, bueno, lo que quiere es consolidar y fortalecer esa base social que cuando la necesite la va a ocupar y la va a explotar. Por ahora, ¿tú qué piensas de los chapulines, los cabos y los traidores del señor de los gallos? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Y visita nuestra página web www.impactomundo.com